hola 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 sigo con las lecturas pendientes las lecturas pendientes impuestos latino ha preguntado ha preguntado estoy contigo impuestos latinos gracias por tu paciencia pero yo siempre cumplo recordarles nuevamente que si no está en el proceso de la lectura en su momento pues yo no puedo estar correteando a la gente y pasaré al siguiente ok si tú preguntas tendrá que esperar mi paciencia hola soy sandra jesús gobea 46 sobre sus negocios planes propuestos lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será serán favorables sus negocios sobre sus negocios será favorables sus negocios serán 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 favorables sus negocios para aquellos y aquellas que quieran pagar la consulta lo pueden pagar a través del super chat de momento y me formulan la pregunta y yo se las leo serán favorables sus negocios serán favorables sus negocios solo respondo una pregunta previo pago no me hagan más de una por favor serán favorables sus negocios serán favorables los negocios de jesús gobea 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 la respuesta es si sus negocios muchos muchos la respuesta es si rotundamente sandra impuestos latinos jesús gobea 46 sobre sus negocios sus planes serán favorables mire en la carta que está aquí enero febrero marzo abril empieza el futuro para acá en dinero la respuesta es si serán favorables sus negocios sus planes propuestos trabajo mucha suerte detrás de él el trabajo no lo acompañaba el trabajo no lo acompañaba pero después viene el viene carajo casi voto el vaso viene el negocio los trabajos están de camino hacia él pero va acompañado de carta de suerte y esos negocios serán acompañados de trébol de suerte abril empieza su despegue no lo suelo hacer pero como no estoy en el directo tengo el tiempo para poder hacerlo recordar si quieres hacer una pregunta previo pago recuerda 10 euros por una sola pregunta para saber si o no ok 10 euros euros o 10 dólares menos no a ver cómo está jesús gobea sobre sus negocios 46 añitos de pie que nadie ni mujer ni hombre te engañen jesús gobea que ni mujer ni hombre te engañen ni estés por interés jesús gobea 46 añitos de pie mirando a la derecha porque yo lo digo porque yo lo digo porque yo lo digo tú estarás de pie con los ojos bien abiertos para que nadie 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 te quiera sacar dinero a ti y mucho menos tú a nadie estamos con impuestos latinos en esta tirada de esas cartas que se quedaron inconclusas lo que digan en la izquierda eso será mirar la derecha todo es dinero qué perfume entró todo es negocios ok las espadas según qué vendrá una persona hombre que se le fue a sus negocios un ex trabajador una persona con la que tuvo trabajo vendrá futuro una traición también pero recuerda que también sale dinero dinero y copas dinero en abundancia septiembre mes de dinero la carta del éxito en el dinero tiene arrastrando una pena tiene arrastrando una pena de un problema estamos hablando de negocios un problema de negocios pero ha solucionado pero él sigue arrastrando una pena vamos a ver que acompaña esta traición esta carta de traición de momento le sale la carta del éxito en los negocios a jesús la carta del triunfo aparece una mujer mayor en su futuro como que le va a apoyar aparece una mujer mayor un hombre mayor y un el hijo de este hombre un matrimonio con un hijo si no son su padre su madre y un hermano aquí está esa traición se resuelve le va a causar mucho muchos problemas pero se resuelve se resuelve con la ayuda de un de una persona que va a venir también a formar parte de ese negocio tiene penas y aquí está el negocio y él entra y sale de ese negocio esta es la casa en el hogar y esta es el negocio o los negocios entra y sale aquí está le escogimos copas entra y sale entra y sale minuto 6 52 puedes ver y observar las cartas sandra de jesús tiene cartas bonitas va a tener altibajos pero siempre va a tener carta de solución y ayuda de varones y en un momento no sé si es tu hijo no lo sé o es tu pareja pero un hombre mayor estará también a su lado una mujer mayor estará a su lado un hombre mayor y un hijo de ese matrimonio ok ese es para ti impuestos latinos ahora me voy a leerle a una tal fernanda a ver vamos a leerle a fernanda a una señorita del nombre fernanda que también me ha pagado aparte porque está tan bloqueada porque está tan bloqueada me faltaría leerle a jessica ahora miraré si puedo recuperar la carta la perdón la pregunta de jessica suerte a nivel legal en agosto para ti fernanda dice que se llama porque está tan bloqueada está bloqueada fernanda está bloqueada fernanda muchas cosas son psicológicas cuando nos metemos en este mundo en este mundo en este mundo de lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será en este mundo de los rituales no sólo aprendemos que nuestros problemas son nada a comparación de los problemas del resto pero asociamos todo a magia a hechizos a rituales y muchas veces la cabeza se bloquea y pensamos en negativo cualquier cosa que nos ocurra avanzar 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 aunque sea empujones podemos avanzar si tenemos la fortuna la suerte de contar con alguien que nos ayude a salir de esos huecos donde no es estar bloqueada es inestabilidad emocional estoy contigo fernanda estoy contigo fernanda estoy contigo fernanda estoy contigo fernanda vamos a leer las cartas para ti y empieza en un momento ya empieza minuto 9 40 minuto 9 40 junio dinero 2 de suerte 5 algo legal de momento de momento de momento apareces ahí detrás de un hombre mayor de una mujer mayor también se ha caído de este bloque el 7 no sé qué significa para ti el mes de julio 7 el mes de julio amor amor no sólo es de pareja aquí están tus cartas fernanda está bloqueada fernanda la carta dice que no es un bloqueo es una cuestión emocional es una cuestión de sentimientos por aquí estás tú como guardaespaldas guardaespaldas de un hombre mayor tendrá algo que ver junio para ese hombre mayor y por el otro lado estás de guardaespaldas día noche de una mujer mayor donde tienes la carta más grande en el amor algo en el mes de junio significa por ejemplo cumpleaños aniversario de ella o de él ahora está bloqueada no no es bloqueo no es bloqueo es temor es algo te ha chocado a ti en tu vida que te ha vuelto temerosa te ha vuelto temerosa no es mira estás acompañando tú a mujer mayor a hombre mayor me sale hermanos 2 o 1 o 3 porque 6 no creo que tengas pero igual tú minuto 12 con 8 analiza la carta tú misma aquí está no es bloqueo no es bloqueo es una cuestión emocional en el que ha repercutido mucho la salud de hombre mayor y de mujer mayor de hombre mayor y de mujer mayor no está bloqueada la carta te respalda un corazón de sentimientos no es bloqueo ahora no lo suelo hacer hacer dos dos lecturas de cartas diferentes no lo suelo hacer ok pero recuerda como para leer por separado y por privado tengo tiempo vamos a ver si está bloqueada nuestra persona que ha pagado que se llama fernanda vamos a buscar a fernanda que salga a la primera que salga a la primera mujer de bastos esta eres tú fernanda que nadie te tombe que nadie te tenga de costado ni boca abajo ni mucho menos de cabeza tú estarás siempre de pie siempre de pie con la cabeza en alto valiente 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 te quiero yo a ti porque yo lo digo porque yo lo digo y porque yo lo digo aquí están mirando a la izquierda fernanda 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 que sale un hombre mayor te sale cartas de éxito yo no sé si tendrás alguna herencia de ese hombre mayor porque también te he visto como herencia de dinero de un hombre mayor mira esas penas se resuelven estás arrastrando problemas de salud de salud para ti de salud para ti el hombre mayor también está un poco pachucho atrás dinero tristezas pena y ya has solucionado ya has estado en contacto con la solución y ya vienes con una solución estás arrastrando un problema tú estás arrastrando cuando digo que estás arrastrando es que no lo estás soltando dinero fortuna no sé si tienes algún hombre en tu pasado pero en tu futuro el que se fue regresa el que se fue regresa mujer mayor a tus pies viaje y la solución del problema recuerda te sale oro en tu cabeza y un viaje estás postergando un viaje estás postergando un viaje quizás con una hermana un poco mayor un poco menor estás pisando a una mujer de tu edad con hijo que también puede que estén o estarán de viaje sale tu casa a tus pies fernanda sale a tu casa a los pies estas son tus cartas no no estás rodeada de esto por lo cual yo vuelvo a repetir no es un bloqueo que no tenga solución en no es un bloqueo esto tiene solución está rodeada de oro esta eres tú la mujer de basto está rodeada solo tú decides solo tú decides la solución de tus problemas queridísima queridísima señorita señora de nombre fernanda no te siguen rodeando poco a poco esas lágrimas esa angustia esa soledad esa depresión tienen solución tienen solución y el triunfo la solución mayor para ti en un futuro volverás a ser fortalecida fortalecida volverás a ser fortalecida porque yo lo digo porque yo lo digo y porque yo lo digo mira mujer de basto una carta de éxito en un futuro viene de camino viene de camino no sé si aquel que se fue pero la persona idónea para ti bastos con bastos no es solo está en ti salir de tus problemas pero creo que hay una carga emocional en cuidado de personas no quería salir mira vuelves a estar rodeada de gente estimada fernanda hasta pronto muchas gracias solamente me falta leer a la tal jessica ya le leí a impuestos me falta leer a la tal jessica no quería